... ¡Dios mío! ¡Calmir ese dinosaurio! ¡Ta, ta, ta! Qué fea media era. En la granja del tío, dije, iya, iya, hubo un pollito. Iya, iya, hubo un pollito. Yo qué sé, cualquier cosa estoy cantando. En un país puticolor, ha hecho una puta bajo el sol. ¿Has escuchado eso? En un país. Por puta zorra, es un normal. Normalites. Estas son las que le cantaban para dormir, es que no escuchas. No la había escuchado nunca. No. O sea, que era de la Paja Maya diferente. Ah, con razón. Ya decía, ya. Dice multicolor en vez de puticolor. Entonces no es la canción de la oveja Maya. De la oveja. De la oveja. De la oveja. Tú estás cantando la de la oveja. No, estoy cantando de la puta. ¿A quién me disparan? A un enemigo que está por ahí. Un enemigo que no vi. Y que me mató casi. Como cinco... Chavo. Como más de los antes... No. Chavo. Ch还. ¿Tienes para curarte? Eh, sí. Gracias. Nos tiene acosralados. ¿Quieres con que curarte aún? El círculo de los 3. Camina, echa para atrás, George. Echa para atrás, echa para atrás. Echa para atrás, voy a tirar una de humo ya. Anda. Ay, hijo de puta. ¿Y la Niki te has dado cuenta que no nos ayuda? Solo está riendo ahí, cantando la oveja maya. Sí, el que nos noque... La zona, que no me deje en paz. Oye, el que nos estaba noqueando, ¿qué es eso? Oh, pero ¿cuánta vida tienes tú? Mucho, bien. Ese no sé dónde está, pero hay que correr. Tira la faula. Aquí está, aquí está. En el pasto. Justo enfrente mí está tirado. Está lleno de mi cajita. Está lleno de mi cajita. ¡Está lleno de mi cajita! ¿Qué tenías en tu cajita, ya? un medicamento la uge la grosa a un solo carcaso me dieron ni que ni bolas quiere que te mueras dice no está lejos bueno no muere por el compañero gracias chado no zona de mierda y anda de árbol y todo ella y arriba que difícil de manejar este chip lo vi vamos a ponerlo de cerca aquí arriba donde esta ni que hay un casco por tres si hay un casco nivel 3 si lo queréis yo lo he mirado por 4 bajamelo no puede porque tengo que subir otra vez por eso porque no llego ¡Eh! Pobrecita, yo si voy sin casco y sin nada No me jodas Intentaste Lo ha matado otro, lo ha matado otro por rotarme a mi Muy bien, muy bien, me alegro mucho Si no me hubieses noqueado, no hubiésemos ayudado otro todo ¡Eh! ¡Eh! Atrás hay todo, ahí es donde me han matado a mi, ahí todo Viene la otra, ahí viene la otra, es otra fue la... ¡Viene! 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 ¡Corre! ¡Rebata! 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 ¡Corre! ¡Rebata! ¡Viene! ¡Viene! ¡Ah! ¡No huele! ¡No huele! ¡Bien! ¡Bien! ¡Otro punto más! ¡Bien! ¡No huele al paz! ¡Ala! ¡Pero qué mala gente! ¡Él! ¡Se está matando, ¿no? ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Jejeje!